Lunes 6 o lunes 13 Prepárense porque esto, este lugar no lo ven más Prepárense, esto no lo ven Nevermore Lunes 6 de junio o lunes 13 de junio Son las dos fechas tentativas para empezar a streamear ya desde la nueva morada Va a ser una puta locura, va a ser literal una puta locura No les voy a mentir, yo me encariño un montón con los lugares Me encariño un montón con las cosas que son mías, con los lugares donde me siento cómodo Y acá llevamos más de dos años Yo arranqué acá en diciembre de 2019 arrancamos acá, llevamos más de dos años Así como la cortina verde fue icónica y de hecho muchos me conocieron en ese lugar, en el monoambiente Yo creo que este lugar también es muy especial Yo creo que este lugar es muy especial y lo voy a extrañar realmente un montón Voy a extrañar mucho este estudio, las cosas que hemos hecho acá, las cosas que hemos vivido acá Pero yo siempre opino también que los cambios son para bien Es una evolución, es ir hacia adelante Va a ser nuestro sexto setup Es más, ¿quiere que repasemos los setups de toda la vida? Y podemos hacer un pequeño análisis de cómo hemos ido avanzando y creciendo en este tiempo No vale, no voy a juzgar lo que yo hablé en esos videos ni de qué fueron Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a repasar los seis setups que yo recuerdo El primer setup, el primer setup de todos fue este, que muchos lo recordarán No volví a poner sonido, no volví a poner sonido porque no quiero ver con sonido Espero que muchos recuerden... Adiós, me pongo nervioso, ya estoy nervioso, me puse nervioso Me puse mal, me puse como, estoy tembleque, estoy tembleque, estoy tembleque Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar El primer video en mi vida que yo subí mostrando la cara Vamos a hacer un, 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 un... Basta chino, la concha de tu madre, salí ahí El primer video de este canal, de mi historia, se subió hace siete años 29 de mayo del año 2015 Es la fecha de publicación del primer video en mi vida Un video donde no se ve mi cara Yo estaba jugando al P15, le puse el ataque del lag Este, el ataque del lag, le puse el lag por el video de cuando otro juego al give up Que le dice que hay lag en el juego Bueno, esto fue en honor a eso Vamos, ahí vamos, ahí vamos Sí, abuelo, sí, abuelo, sí, abuelo No, abuelo, la punta, aquí te parís Mal, mal, mal pase, mal pase, no era para él Me grababa una papata esto, chicos Un año después vino este video Un año después, el 3 de marzo, vino el primer video mostrando mi cara El primero, fue un opening de cajas de CSGO En ese momento Rubio lo hacía mucho Muchos youtubers hacían unboxing de cajas de Counter Strike Pero, ¿qué pasa? Claro, era mi primer video Muchos streamers y muchos youtubers abrían de a cuánto De a 100 cajas, de 50 cajas yo abrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abrí 8 cajas Acá, en este país, lamentablemente, la economía no es de la... Hablaba, bro, hablaba muy mal Hablaba muy cordobés Gesticulaba muy poco Mucho menos de lo que gesticulo ahora Ay, qué abuso Creo que todos lo sabemos, eso ¿Puedes abrir las putas cajas y dejar de hacerte el introductorio? Es que tengo miedo Son pocas cajas y no lo quiero hacer tan cordobés No sale nada, al final No sale nada Este fue el primer video en el primer setup que yo tuve Que de hecho creo que subí otro ahí El proxy Hice otro de cajas No lo mostré bastante en completo tampoco Qué idioma Este es el mismo lugar, nomás que enfocado de manera distinta Y abrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno, abrí 10 en esta Bien por mí Esto fue sin cámara Estos eran todos, estos fueron sin cámara Acá era el mismo El mismo setup Era el mismo setup Con la puerta del placar abierta Amigo, enfocado como el orto Yo sin bañarme el pelo duro Soy un hijo de puta también Me merezco todo lo malo que me puede pasar en la vida Este es el mismo lugar El mismo lugar Yo le digo, ¿qué es esto? Estas son cosas de la facultad Era el mismo lugar Acá, esto estaba... No, esto era no, ese no Acá, bueno, era el mismo setup Le había agregado posters a la pared Acá está el mismo placar de antes Pero le agregé posters a la pared Le di un poco más de onda Acá está en la cama Del mismo lugar La misma habitación Estoy con un montón Acá está el... Uy, qué granazo que tenía acá Culiao ¿Qué me pasó? Con el micrófono al revés Un puto amo, boludo ¿Qué mostraré acá? Un unboxing de mis cosas friki Menos mal que no lo hago ahora, ¿no? Porque ahora no... El video duraría un siglo Mirá, mis fiestas las tengo todavía Y acá me mudé 1 de noviembre de 2016 ¿Qué es esto, eh? Capaz de convertir el agua en vino ¿Qué estoy diciendo, amigo? ¿Qué estoy diciendo? No, amigo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, amigo? Ojalá me muera, me muera en vida Ojalá me muera en vida Mucho que explicar y mucho que contarles Porque estoy en deuda con toda la gente de mi canal ¿Cuánto, minutudo? Dos Idiota, ¿de qué estás hablando? Sí, acá me mudé a esto En un departamento Acá me mudé al departamento Mirá, mirá, ¿quién es este departamento? Y la cama y otra ventana Mirá, acá estaba yo Acá estaba yo haciendo... Y la puerta de salida Y para allá ¿Qué era eso? Mirá, acá vi esto Nooo Bueno, no sé por qué Me tomé un huevo crudo No sé por qué Este fue el segundo setup Donde se empezó a grabar Con este ángulo Acá empezó a grabar con este ángulo En este departamento Bueno, esta es la cortina azul La primera cortina azul que tuve En el primer setup Casi nadie me veía en este... ¿Hay alguien acá? Que me veía acá ¿Hay alguien en el chat Que vio por primera vez un vídeo mío En este departamento? No Este era un 50 cosas sobre mí Acá se grabó este La verdad yo cabrera Uy, amigo Porque están amarillos Tenía patitis acá Y esto... Muy buenas chicos También Bueno, acá ya el saludo Tenía un poco más de onda De... Esta remera la perdí No sé dónde está Escuela para youtubers Esto era lo mismo Mismo lugar Me he cortado el pelo Mirá Miráme ahora ¿Me veía más joven ahí? ¿Me veía mejor ahí? ¿O estoy mejor ahora? ¿O estoy mejor ahora? ¿O estoy mejor ahora? No sé Chicos No sé qué estoy haciendo Acá hubo un problema Sí Sí, sí, sí Acá pasó algo Pasó algo extraño ¿Verdad? ¿Esto es Rocketdy? ¿Cuándo fue? Esto todavía era en el departamento Este es Hellblade Este Este fue el último stream Este fue el último stream 7 de septiembre de 2017 Fue el último stream O el último contenido que hice En la increíble Que ahora trabajo para ese sujeto Este fue el último stream Que hice en esta casa 7 de septiembre de 2017 Después 12 de septiembre Pero ya mudado Ya me he separado Acá me separé Me separé de mi ex ex novia Un poco más de eco seguramente Porque no hay Reparo de muebles Pero bueno No importa Estamos acá Felices, contentos Ahora ya no estoy con Juno Pero tengo dos perras Mirá No estoy en el departamento Donde yo vivía ¿Por qué? Porque me mudé Me mudé Ahora estoy viviendo Estoy viviendo en una casa Con mi viejo Con mi papá Con mi padre Decí que te separaste, estúpido Y acá debo haber hecho Cuatro videos O cinco Cinco cosas Porque miren Después de acá Paseé a la habitación En la misma casa Pero volví a la habitación La primera habitación Esta es la primera habitación Donde empezó a hacer los primeros videos La misma Está enfocada al revés Está distinto Ahora estoy del lado de la pared Y la cortina ya no es azul Y me había caído la moto Y he chocado Noviembre Pasó Todo septiembre Octubre Mirá Un mes entero Mirá Ay que enfermo Más de un mes creo que fue Bienvenidos a un nuevo Herido Por todos lados Mal Estaba hecho pija acá chicos Me había caído la moto Estaba hecho verga Me había caído la moto Estaba re Re mal Después abrí la caga Abrí la silla Muy buenas chicos ¿Has hecho bosta como estaba y todo? Che que Acá estaba más guapo Estaba más Uh che Estaba más mamado acá Era la Bueno acá había armado la de X-Racer Mirá que era roja Después se puso naranja Y acá estuvimos Tampoco estuvimos tanto tiempo acá A ver acá donde estábamos Acá seguía acá Acá todavía estaba acá 12 de febrero 4 meses Estábamos en noviembre Diciembre, enero, febrero 3 meses pasaron 3 meses Y me mudé finalmente acá Acá Y nadie sabía por qué yo estaba acá ¿Esta fue la primera vez? ¿O en este de pub? Este La primera vez fue un directo Ah no Marzo 20 de marzo Tardé un montón Y acá bueno ¿Por qué dejé de subir? Ay ¿Cuándo fue? 2 de abril Curiado Puede trabajar hermano Acá ya está Empieza Empieza Acá empieza La que yo llamo Estapa dorada Acá pasaron poquitos días Desde que subí el primer video El video por el cual Mucha gente me conoció a mí Argumentos pro aborto Pro vidas Creo que fue el video más popular No este Sino los que siguieron Ahí metí Y acá empezaron Empezaron las reacciones Empezamos a meter Todo tipo de reacciones A raíz de este video De La Voz Inclusivo Fue que empecé a hacer reacciones Eternas y eternas reacciones ¿Cuándo cambió la cortina azul? A ver De la pregunta ahora Mi mamá sigue O sea cuando mi mamá Publicó cosas en Facebook Acá Creo que la mayoría de la gente Ha llegado acá No amigo Amigo Pará, pará, pará Pará Tengo que volver a hacer esto bro Tengo que volver a hacer esto Tengo que volver a hacer esto Tengo que volver a hacer esto Amigo las intros Por favor Por favor No para esto No el chino Amigo tocas Tengo que hacer estas intros de nuevo Tengo que hacer estas intros otra vez Que hijo de puta que soy amigo ¿De noche está grabando? ¿Qué estoy haciendo bro? ¿Qué hago? Estoy re mal amigo Estoy muy mal No lo voy a seguir No lo voy a recién No lo voy a decir No lo voy a hacer esto